Hola, culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado a todo lo soñado. ¿Quién me iba a decir cuando llegué siendo juvenil que iba a poder vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo? El club de mi vida del cual he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán y poder superar los 700 partidos. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el que será el último. Trabajadores del club, fisioterapeutas, doctores, tutilleros, delegados, comunicación, directivos, presidentes, entrenadores, staff, analistas, preparadores físicos y sobre todo a mis compañeros. Con los que he compartido miles de horas de convivencia, bromas, charlas, entrenos, partidos, alegría, tristezas, celebraciones, todo. Gracias. También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo que me han apoyado y dado su cariño durante todo este tiempo. Y, como no, a mi familia, que siempre me ha apoyado en los momentos buenos y en los no tan buenos. Haciendo este camino el más especial y sacrificando muchas cosas para acompañarme y verme feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en los últimos partidos. Ser al Barça es Almillo Callao.